¡Hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy estoy haciendo la intro sin maquillaje porque decidí hacer el reto de cantando mi rutina de maquillaje. Y sí, lo sé. Ustedes me han dicho ya que no canté por mi video anterior de cantando sin escucharme. Pero ¿qué pasa mis amores? Me gusta cantar, lo siento. Y me pareció una idea muy divertida porque esta vez es cambiando la letra por lo que queríamos decir mientras nos maquillamos. Entonces va a ser un reto muy interesante. Y bueno mis amores, vamos a empezar. Yo me voy a poner unos audífonos para ir escuchando porque no quiero que me pongan copyright en el video. Pero los voy a dejar en el título o en la caja de información las canciones que voy a estar usando por si ustedes quieren ir y ver las canciones reales. ¿Ok? Voy a empezar con la base Voy a empezar con la base Si la base no es tu tono Sin querer uno se equivoca Pues no importa, usa otra también Y luego mezclas las dos ¿Dónde está mi esponja? Yo no sé, no la encuentro Así que no importa Voy a usar esta brochita Y aplicar mucha base La base No es mi tono No, 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 miren cómo está de blanca Pues eso ya no importa Porque tengo otra Que voy a usar para mezclarla Y ser más parecida Y no me vea como fantasma Si la base no está bien Sin querer uno se equivoca Si la base no es de tu tono Pues es la otra y la mezclas Mezcla mucho, mucho Y después obtendrás tu tono Ahora viene el corrector Este corrector me gusta mucho Es claro y es barato, es lo mejor Pero a veces siento que me queda un poco Claro, así que tengo que poner rozador también A mí me gusta Si quiero le pongo un poco abajo Para que me ponga un poco más De contorno Este contorno debe estar quedando muy bueno, sí Me hace un poco oscura Y así no me veo tan blanca Porque la base estaba muy blanca Y este contorno me gusta mucho Porque este burro Lo recibí como regalo A mí me gusta Este contorno Porque es mucho, mucho bien Tico arribita Y abajo Para que se me va más boquita Voy a toquetearme todo, toda Hasta que el corrector ya no se vea Y luego me voy a poner un poco en la nariz Y también aquí Ahora viene el polvo Ahora viene el polvo Que ya no tiene Ya no tiene casi Lo voy a acabar Aquí Dime cómo le explico Que ya no tengo más polvo aquí Me lo gasté todo Porque es muy bueno Y me gustó así Ahora voy a utilizar esta brota Y voy a hacer un baking muy sabrosa Y me voy a poner mucho polvo aquí Y luego cuando lo hago Me gusta mucho Porque es mucho polvo Me hago mucho contorno Y luego me pongo mucho baking Y cómo voy a olvidar su polvo Si este polvo es muy bueno Este es en sí Y es muy barato Oh, polvo, no Ya estás acabándote Y no puedo sin ti No puedo, no Cuando ya te acabes Voy a ir a comprarme otro Sí, sí Porque no puedo vivir sin ti Polvo Tú eres mi favorito, sí Polvo, no Ya no quiero nada Solo quiero estar soltigo Tú eres mi polvo favorito Si ya tú no estás conmigo No sé qué voy a hacer No, no, no Y ya solo quiero estar muy empolvada Porque a mí me gusta mucho Oh Y ya te acabaste Y no quiero dos, no Y si quieres solo sigue mi Y dale tiempo Para comprar otro Sí Porque Este Polvo es máximo Me encanta, sí, sí Y dale un poco Más el contorno Y luego baking Y más baking Y luego más baking Pero lo tengo que buscar Sí Y voy a utilizar El jugo no glulu Porque este me encanta también Sí, sí Y voy a usar otro brocho Porque no encuentro más brochas Aquí encontré una brocha Sí, sí Y sacudimos muy bien, sí Luego un poco en la nariz Para que te veas más flaco Y no se te ve así Sino así Así como te gusta Nisi Aquí está Para rellenar las cejas Porque si no Van a quedar muy muy feas Y luego voy a usar una pomada Esta pomada me encanta Sí Yo tengo miedo De que no sea mi tono Pero no importa Que ya no compraré más pomada Tengo como unas cuatro Y no doy con mi tono Pero eso no me importa Yo no pido cejas perfectas Solo que estén bien bonitas Me voy a poner un poco de oscuro Y luego voy a de Voy a de Voy a de difuminar Me gusta De buena Porque es muy Suena Me gusta Esta sombra La pongo aquí En la esquina externa Y luego Lo supo Voy a tomar otro pincelito Porque este está grande Sí ¿Dónde está la sombra? Ya quiero ponerla aquí ¿Dónde está mi sombra? Ay, 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 ay Y voy a poner un poco ¡RENBROBALA! Un poquito más sombra Pa' que se vea así Y se vea muy hermosa Luego de Fuminaré La sombra va a quedar muy bien Ahora viene esta de Nanás Ya sabe Beverly Hills Voy a también Ven a poner un poco De esta aquí Utilizar esta Porque me gusta Sí Un poquito en la cuenca Y luego difuminas Si conmigo te pegas Te vas a quedar así Y luego pones un poco más Aquí de sombra Y luego difuminas Un poquitico más Pero no importa si no te queda Porque al final Tú vas a poder difuminarla No te preocupes No vas a quedar como un payaso Yo te miro al rato Así que pon un poco de sombra Vas a difuminar Vas a difuminar Bien, 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 bien Sí Y luego más sombra Y luego difuminas Y luego pones sombra Y luego difumina Y luego pones sombra Sí, pones más sombra Y luego pones un tono claro Empiezas a difuminar más El blan-blan Y te pones esto Y vas a difuminar Así, así Como una sombrilla Qué bien se ve Me ha quedado este maquillaje Me gusta este tono Me gusta así Pero necesito una claridad aquí Para iluminar esa cuenca Es el lagrimal del centro Yo solo lo toqué Lo agarré Me puse un poco aquí Sí Para poner un poco de iluminación Y que se vea este ojo muy hermoso Se me pierden las brochas Voy a tomar esta brocha También un poquito ahora Y voy a tomar un tono Un tono más oscurito ahora Y voy a aplicar en el centro Para que se vea más difuminada Y usar un poquito más de sombra Porque me gusta mucho esta sombra Yo solo la agarré la toqué La puse un poco en el centro Sí Y voy a difuminar con las otras Porque me gusta mucho esta sombra Pincelea, pincelea Y luego te haces un difuminado Ahora viene el bronce en flor Me voy a poner un poco las mejillas Para que me den un poquito de color Y no me vea yo tan pálida Tan pálida No, no, no Me voy a poner esta aquí Y un poco en la otra Pa' que se vea bonita Y luego difumino por si me pase Pero creo que si se ve bien bonita Y ahora Voy a usar un iluminado Oh, oh, sí, sí, sí Voy a usar esta brocha Y voy a iluminado No, no, no Me voy a iluminar Todo mi rostro como un ángel Sí, sí Y voy a poner mucho, mucho iluminador Pa' que yo me vea como un Como un unicornio Sí Aquí también Y dale Y no importa si quedas como un foco También pon en la nariz un poco Sí Toda mi cara como un foco de discoteca Pa' que todo el mundo me vea Sí, sí, sí Vamos a poner mucho, mucho, mucho iluminador Pa' que se vea Como Creo que ya me puedo un poco Mejor lo dejo al lado Y paso a los ojos Voy a Voy 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 a Poner Esto Para que mis labios Estén Hidratados Para luego coger un delineador de labios Y ponerlo alrededor Para que mis labios no se vean tan cuarteados Quito un poco exceso Y luego voy a hacer el contorno Con el lápiz Y luego voy a rellenarlo Así Y voy a hacer muy feliz Y voy a hacer el color de este delineador Me encanta mucho el color Me encanta mucho el color Mucho el color Es así que tú voy a poner más aquí arriba Y luego hacerlo en el centro Ten cuidado Así que cuando estés en los comentarios Por favor No seas tan mala Y dame un like y comenta Dime que te pareció todo este lujo de aquí Si te gustó O si no Déjamelo abajo Y no, no, no voy a decir sorry Por cantar Por cantar tan mal este video No, 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 no voy a decir sorry Porque a mí me gusta cantar Y también maquillarme Si, si, si Comenta Suscríbete Activa la campana Para que YouTube te avise cada vez que subo un video Y tú y yo nos veremos en el otro video Recuerda que ahora estoy subiendo los domingos Si te gustó este video también compártelo Así todos podrán reírse también conmigo Si te gustó este video Si, si Dale una manito arriba Y si te gustó aún más Compártelo en tu Facebook Y también en tu Instagram Si, si, si Si te gustó aún más Pásalo por tu WhatsApp Así todos van a reírse Y van a poder venir a mi canal Y suscribirse también Yo te mando muchos besitos Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!